Se me acabe la vida frente a una copa de vino Y que te diga el destino que vas a vivir sin mi Se me cierren los ojos que fueron tu gran cariño Y que se sienta en tu pecho de veras que ya me fui Que se me acabe la vida y que tú la sigas viviendo A ver si al cabo del tiempo tus labios se siguen riendo A ver si saben poner el mundo a tus pies como yo lo hacía A ver si saben decir las cosas de amor que yo les decía Se me acabe la vida y que tú la sigas viviendo A ver si al cabo del tiempo tus labios se siguen riendo A ver si saben poner el mundo a tus pies como yo lo hacía A ver si saben decir las cosas de amor que yo les decía Que se me acabe la vida frente a una copa de vino A ver si se me acabe la vida perdiendo